¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, esto de aquí, si no saben qué juego es, es Marta del Mystery, hay un asesino y hay un tipo que tiene, o sea, el asesino tiene una espada, ya saben, ¿no? Están viendo el video, el asesino tiene una espada y tiene que encontrar al policía que los va a disparar con una flecha, y si les dispara con una flecha, muere el asesino, obviamente. Entonces, habiendo dicho esto... ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me supone! Pero, pero, pero no es justo, no es justo. Yo no entendí si estábamos jugando, ¿no? Estábamos jugando, Marquito. Estábamos jugando, pero yo era el asesino. ¿Yo solamente estaba caminando? Sí. ¿Eres el asesino? Sí, yo era el asesino, tenía la espada. Pero falta el Davis. ¿A qué? ¿Al Davis? ¿Al guapo, no? ¿Al guapo? El Davis es guapo. No me acuerdo con ningún David, no sé de qué habla. Sí, está muy guapo, tiene voz de guapo. Oye, tienes, tienes la skin, ¿te pareces a mi amigo Dani? ¿Quién es Dani? No, no sé de qué habla. Mi amigo, ¿tú lo conoces, Marquito? Soy original. No, no eres original. Chicos, digan en los comentarios si él tiene muy parecido a Dani, ¿sí o no? No, Skitter está más guapo. Es mi primo, mi primo, Dani es mi primo. Es cierto. Oye, Marquito. Es mi primo. No es cierto, no es cierto, mentiroso. Marquito, ¿puedes venir a defenderme, por favor? ¡Mora! ¿Dónde estás? ¡Mora, Mora! ¡Leli, Leli, dónde está Leli, Leli! Mi mamá debe estar durmiendo. Es muy vaga. Ah, se la pasa durmiendo. Sí, igual que tu papá. ¿Mi papá es guapo? No, tu papá no es guapo. ¡Ah, mira, aquí está! ¡Este es Mauricio! No tomamos fotos, no tomamos fotos. Vámonos de aquí, Mora. ¿Pero por qué los dejas, Marquito? No quiero fotos, estoy ocupado, ¿eh? Mira, mira, Mau, Mau, mira, mira, mira. ¿Qué? Mira. Se murió. Se murió de ver tu belleza. ¿Cómo las traes, Marquitos? Marquitos, mira cómo las traes. Las traes loca por ti. No, pues se murió porque lo vio. Ya sé, soy muy guapa. ¡Ay, un Papá Noel! Soy como mi padre. ¡Papá Noel! ¡Esperate, Santa! ¡Santa! ¡Santa, Santa! ¿Por qué me diste carbón? Porque te comportaste mal. Yo quería menos que oro. Porque te comportaste mal porque en la escuela, ¿sabes qué hiciste? ¿Qué hice? Yo no voy a la escuela. Reprobaste, por eso, reprobaste todos los cursos. ¿Pero por qué? Porque no estudias. ¿Quieres ser como Timo? ¿Quieres ser como Timo? ¿Quién es Timo? ¡Ah, Timmy! ¡Timmy, Timmy, 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 como quieras decirle. Así, así. Exactamente. ¿Qué es Timo? Ay, no. No sé. Estoy esperando a que allá hagan algo. Y así estoy recogiendo ahora. Pero no sé quién es el asesino. No me mates. No me mates. Mira, mira, mira. ¡Mora, mira, mira! ¡Mora, mira, mira! ¿Qué? ¿Por qué tiene un arco? Mira, dispárale, 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 dispárale. ¡No, no, no! ¡No! ¡Para! No, miren mi cuerpo, chicos. Hemos muerto. Nos trolearon, nos trolearon. Nos trolearon. Suscriptor troll. Sí, encontramos un suscriptor troll en partida. Ya está, así le voy a poner en el título. ¡Hater! Chicos, si quieren que hagan más videos así con suscriptores en donde aparezcan algunos de ustedes. Así, pues, jugando así un juego normal. Díganmelo en los comentarios. Dejen muchos likes. Y voy a ver, mientras ustedes dejen los likes y en los comentarios comenten y compartan mucho este video, pues haré seguro otro video. Este, no sé. Ay, me caí. ¿En serio morí? ¿En serio morí? ¿En serio morí? Bueno, ya morí. Me caí tontamente ahí. Pero bueno, comparten el video. Si no... ¿Se me cayó? Bueno, se le cayó. Comparten el video. Si no están suscritos, suscríbanse. Dejen muchos likes. Y en la descripción... ¡Ah, morí! ¡Ey, ey, ey, morita, morita! Dime. Que sigan a Reels Comunidad, ¿no? ¡Ah, bueno! Mi mamá dice que por favor en la descripción sigan al Twitter de Reels Comunidad. Ahí lo va a poner. Sí, a su Twitter lo sigan. Que le ayudaría mucho a mi mami Lion. Pero bueno. Marquito, te estoy viendo muerto. Ya morí. Eres un tonto. Sí, señor. ¡Eres baboso! Sí, cayó. Pero muy guapo. Muy tonto. ¡Gracias por ver el video!